Paraliza al país. Postura de Facundo Farías sobre vestir la camiseta de Boca. Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Paraliza al país. Postura de Facundo Farías sobre vestir la camiseta de Boca. Facundo Farías podría ser un refuerzo para Boca Juniors en este mercado de fichajes. Luego de enfrentar a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, los directivos de Boca salieron rápidamente en busca de nuevos jugadores para el equipo de Jorge Almirón. El cuerpo técnico habló con el Consejo de Fútbol y llegó a la conclusión de que Boca Juniors necesitaba al menos cinco jugadores nuevos. Al final, Almirón estaría buscando refuerzos para el centro de la defensa, para el lateral derecho, un volante ofensivo para el medio campo, un delantero y un extremo que pueda reemplazar a Sebastián Villa. Por eso los nombres no han dejado de aparecer en las últimas semanas y por eso jugadores como Lucas Jansen, Luca Orellano o Lautaro Genetti son las prioridades. Sin embargo, en los últimos días se conoció que Boca volvió a interesarse por Facundo Farías. Ya recuperado de una rotura de ligamento cruzado en la rodilla y titular en el Colón de Santa Fe, el mediocampista está apto para jugar en cualquier equipo del fútbol argentino y Juan Román Riquelme hará todo lo posible por vestirlo de azul y oro. Postura de Farías sobre jugar en Boca. Lo cierto es que Farías tiene muchas ganas de dar el salto a un gran equipo del fútbol argentino y en especial a Boca, club con el que tiene afinidad por la gran relación que formó con Riquelme. Sin embargo, el único problema que tendría Boca Juniors es que Colón no lo dejará ir fácilmente, ya que es uno de los mejores jugadores del equipo.